1, 2, 1, 2, 3, 4 Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alena my bosos, mi última opción de... Dicen que siempre consigo dinero pa' drogas, alcohol y pa'l puteadero Dicen que siempre me llevo a la fiesta semanas enteras y no me sueltas Pero yo no quiero tragos yo no quiero más drogas yo te quiero mujer Vos sos lo que me ahoga Yo no quiero ruedas, yo no quiero más de algún Sálvame, vos sos mi última opción Tanta mona me envenena Tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena Tanta mona es mi condena Y pobre yo, ven que baja Bailando sin poder para Porque yo no puedo llorar Y eso me duele mucho más Tanta mona me envenena Tanta mona es mi condena Y tanta mona me envenena Tanta mona es mi condena Y pobre yo Música Gracias por ver el video.